En un operativo llevado a cabo por la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado en Valparaíso, se detuvieron 11 individuos que formaban parte de una organización criminal transnacional. Esta organización había estado bajo investigación durante más de 10 años y se dedicaba a introducir y traficar grandes cantidades de drogas en la región de Valparaíso. Utilizaban vehículos como carros de bomberos y ambulancias para ocultar la droga. Entre los detenidos se encontraba Manuel Antonio Jiménez Mesa, apodado del Chala, quien había estado prófugo desde 2010 y dirigía la organización desde Bolivia. En total, se incautaron cocaína base, cannabis sativa y clorhidrato de cocaína con un valor superior a 547 millones de pesos. La banda será formalizada y se solicitará prisión preventiva para la mayoría de los detenidos.